Va a haber dos precios, una para esta y otra para esta Vamos a instalarla aquí para que vean como va a quedar su pieza que se van a llevar No se lo vayan a perder, un certificado original de la Detector Rex Como pueden ver amigos, así va a quedar el formato final de las piezas que voy a vender Tengo la última tarjeta, esta tarjeta es una tarjeta que voy a vender al precio más bajo posible Ya que solamente... ¡Vaya que bonito! ¡Ah! ¡Bien! Me parece una moneda de plata al fin de... ¡No puede ser! ¿Lo ven amigos? ¿Ven esto? ¡Wow! Ahora adentro, por encima casi para que se vea Parece que sí es... ¡Ah! ¡Sí es! ¡No, no, no! ¡Mira nada más! ¡Qué bonito anillo! Pero una marquina desde Veracruz ¡Wow! ¿Puede ser? Como pueden ver, esta medalla que chulada Está en platata ¡Está enterísima! ¡Mira se está bien! ¡Quiero encontrar uno! ¡Una de las fichas de estas! ¡De la base de una de estas! ¡Ja, ja, ja! ¡Pistaparapa! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vaya mi macujín! ¡Nada más! ¡Qué buena pieza! ¡Ah! ¡Se lleva un anillo por fin! ¡8.35! ¡Aquí están las evidencias! ¡Ah! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No manches! ¡Puedo volver a ver esto! Ahora que tú las conoces! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola que tal amigos Bienvenidos a un nuevo episodio de este su canal de TectoRex El primer episodio que grabo en este 2023 Un episodio especial en el cual les muestro ya saben Los hallazgos que tuve el año pasado en el 2022 Aunque como ya lo leyeron en el titulo Hoy vamos a hacer una dinámica diferente Vamos a comenzar el video Voy a dar por inaugurada la primer venta anual de los tesoros de Vlad de TectoRex Quiere decir que tal vez cada año o tales cada cierto tiempo les voy a vender algunas piezas Para que tengan la oportunidad de adquirir algo de lo que nos encontramos allá en el campo La verdad es que esto me duele mucho hacerlo Puesto que sé el esfuerzo que requiere cada una de estas piezas para ser encontrada Para ser hallada La verdad es que el valor que yo le veo en el mercado Siendo que no justifica esa labor tan ardua Que tenemos que hacer los buscadores de tesoros para estas piezas Pero bueno ese es su valor Y bueno yo les voy a poner un valor propio del canal de Vlad de TectoRex Lo que voy a hacer es que voy a elegir 20 piezas de las que tengo aquí 20 piezas y las voy a encapsular en un certificado oficial de Vlad de TectoRex de hallazgo de encuentro de pieza El cual va a ir firmado por su servidor Y bueno ahorita se los voy a mostrar Ya los tengo aquí para mostrárselos Miren como pueden ver ya lo vieron Aquí detrás de mi tengo algo que les quería mostrar este año Y se trata de la vitrina de TectoRex Aquí están ya mis hallazgos colocados en orden Vamos a encenderla, vamos a encender el árbol navideño Vamos a encender la vitrina Es una vitrina antigua que le compre a un familiar Y bueno amigos ahora si vamos a inaugurar la vitrina de TectoRex Vamos a encenderla 3, 2, 1 Listo Ahora si vengan a verla Y bueno amigos aquí enfrente tengo la vitrina de TectoRex Con todos los hallazgos ya acomodados en orden La verdad es que ya tengo unos cuantos meses que la puse aquí Pero no se las había mostrado Miren aquí tengo la parte prehispánica Una buena colección que me heredó un tío Ya la estoy registrando en el INA Antelina miren cuantas piezas arqueológicas Se las voy a mostrar así rápidamente Ya que bueno tengo que conseguir los permisos adecuados Para poderles mostrar esto a detalle Pero ya por lo menos pueden apreciar un poquito de lo que tengo aquí En resguardo En resguardo ya que eso es propiedad de la nación Aunque bueno tenga mucho tiempo con mi familia Ahora si amigos aquí arriba miren Tengo todas las monedas ochenteras, setenteras, cincuenteras La verdad es que me he encontrado Y las de 10 pesos que se encuentran acá de este lado Ya junto para algo ahí no La verdad es que ya me puedo comprar algo con esas monedas Aquí está un Carolus Ahí lo conservé en su adobe Tengo una parte vacía para los hallazgos que quiero encontrar los siguientes años Y tengo un espacio para nuevas piezas ahí en ese lugar Ahora si vámonos acá arriba Ya empiezan los hallazgos que tienen algo de trascendencia Algo de importancia En monedas militares, cartuchos para adornar Y bueno aquí varias monedas de la revolución Aquí arriba bueno ya puse reliquias Botones, antiguos coloniales Y bueno aquí los anillos Pequeñas cosas de joyería que me he encontrado Algunas son de fantasía pero están muy bonitas Y bueno cosas que ya han visto en mis otros videos Vámonos rápidamente a ver que más hay aquí arriba Desde aquí arriba ya se puede apreciar aquí Una moneda de plata Aquí ya se ven objetos coloniales Como las medallas, las cruces, figuras o juguetes de plomo Tenemos aquí las insignias militares que me he encontrado Aquí una moneda de los indígenas Aquí un anillo indígena Y otro anillo indígena Un coscojo de los antiguos antepasados Y son de metal Y bueno amigos vámonos rápidamente a lo más importante Porque la información que les voy a dar después les va a interesar Y rápidamente bueno Tengo aquí una gran cantidad de fichas Que ya les había mostrado La mayoría es de real de 14 Algunas de otro estado como Guanajuato O aquí en el estado de México Que salió una Las monedas de plata que ya les había mostrado Y bueno miren la cantidad de macuquinas que tengo aquí Ahora si se van a sorprender Porque tengo una gran colección de piezas Cuanta macuquina hay Y bueno monedas de plata Algunos son carolus Algunos son fardines Algunas son columnarias Otros resplandores Pero miren aquí hay muchas macuquinas También aquí están los anillos de oro Medallas de plata Etcétera, etcétera Y cosas de plata Oro Y bueno oro Y estas bañadas en oro Aquí arriba tengo el fósil que sobrevivió al asalto Ya que se quedó en mi mochila Bueno en mi cangurera Esta no me lo quitaron El día del asalto Tengo un fósil Y tengo aquí la moneda más antigua mexicana La moneda acuñada con mayor antigüedad Ya la vieron en mi video He contabilizado aproximadamente Un total de 110 monedas de plata Entre las cuales 45 son Monedas macuquinas En monedas de este corte de plata Con el sello español El resello Palasmado Golpe de martillo Aunque amigos Muchas de estas piezas fueron adquiridas A los amigos Pirata Goldhunter Y Foster Detector En las búsquedas que realizamos Yo se las compraba Puesto que bueno Las iban a vender Y yo quería conservarlas En mi vitrina Puesto que yo había participado En esas búsquedas En esos días Entonces de aquí son 28 macuquinas Que yo he extraído con mi propia mano Con el detector de metal Ya saben Una más ha sido conseguida Por el cazamonedas Y las demás Ahora si las adquirí A los amigos Foster y Pirata Bueno Las compré en su momento Por lo que ya en total Con anillos Cadenas y figuras Suman aproximadamente 140 piezas de plata Las que ya conservo En esta vitrina 140 objetos plateados Con su valor No solamente por el metal Sino por la antigüedad Y otros factores Y bueno Ustedes han visto muchos de estos Sollazgos en mi canal Espero que el próximo año Tenga otros más Ahora si amigos Vamos a lo que les interesa Por lo que entraron a este video Que nos vas a vender Que nos estas ofreciendo Bueno ahora si amigos Les voy a mostrar Lo que acabo de hacer Para ustedes Así que vengan por acá Aquí los tengo Se los voy a mostrar Miren aquí tengo Ahora si Algunos de los certificados De hallazgos Que hice para ustedes Aquí va a venir La pieza Miren este se los hice Para un certificado De una macuquina De medio real Aquí le voy a agregar La pieza Ahorita lo van a ver Miren son certificados Muy bonitos Y le voy a poner mi firma A cada uno de ellos Aquí viene la información Sobre la pieza Viene la información Sobre el hallazgo Y bueno también aquí La explicación De que es lo que se están llevando De que es lo que están adquiriendo Aquí vienen algunas palabras De mi propia inspiración Y bueno también Aquí otra información valiosa Mucha información valiosa Y bueno tengo varios diferentes De acuerdo a las piezas Que les voy a ofrecer Tengo aquí una de real de 14 Como pueden ver Y bueno aquí tengo otra Como esta La van a ver Y les voy a explicar De que se trata Quédense amigos Ahorita voy a elegir las piezas Que voy a vender Y les voy a mostrar El ejemplo Para que las vayan a ver Vayan a la tienda Que voy a poner aquí en el link Y puedan ir a ver sus precios Y se pueden llevarlos a su casa Un hallazgo de Vlad Detector Rex De los 20 Que le voy a quitar a esta vitrina De los 20 hallazgos Que voy a sacar de aquí Se pueden llevarlos a su casa Así que no pierdan esta oportunidad La verdad es que No lo haré tan seguido Duele un poquito deshacerme De estas piezas Pero es algo que quiero hacer Para ustedes Para que puedan conservar Una de ustedes Y también apoyen a mi canal Con el valor económico Que se adquiera De cada una de estas piezas Yo voy a poder comprar Alguna cámara O algo para mi canal Vamos a ver amigos No puedo elegir Las mejores piezas que tengo Puesto que sería Muy envidioso Para los que quieren ver Las demás piezas de la colección La verdad es que tengo Algunas piezas muy desgastadas Como este Cadablus Que se encuentra aquí Estas también están algo desgastadas Estas van a tener menor precio Vamos a elegir la primer pieza Vamos a poner Una macuquina Aquí en este folleto Aquí en el certificado De hallazgo de Vlad Detector Rex Vamos a instalarla aquí Para que vean Como va a quedar Su pieza que se van a llevar Miren vamos a meterla aquí Tiene una tapita Que se quita Y bueno vamos a meter aquí Una macuquina Vamos a sacarla Ahí está Tenemos la primer pieza A la venta Bueno vamos a ponerla aquí Como pueden ver Aquí vamos a poner El orden que tiene Miren aquí está Un ejemplo de cómo Es la moneda Aunque ese es solamente Un ejemplo No es exactamente La misma Y no que bueno Solamente es el ejemplo De cómo debe de ir Una de las máquinas Aquí vienen las posibles fechas Que pueda tener esta moneda Y bueno cuenta con su patina original Y es un hallazgo original Vamos a taparlo Vamos a colocarlo ahí Vamos a poner su tapita Y bueno amigos así Va a ir La primer pieza A la venta Miren qué bonita queda Qué bonita está No se lo vayan a perder Un certificado original De Vlad Detector Rex Tengo la última tarjeta Esta tarjeta Es una tarjeta Que voy a vender Al precio más bajo posible Ya que solamente Puedo tener un cierto precio Para que me permita Hacer envíos Este intermediario Mercado Libre O alguno parecido Que tiene un costo mínimo Para poderlo enviar Y bueno ese va a ser Su precio mínimo De esta tarjeta Esta tarjeta Va a incluir Una moneda Que no tiene Un gran valor económico Tal vez no tenga ningún valor Va a ser una moneda Tal vez una Josefa Ortiz de Domínguez No se Un Morelos Alguna de 100 pesos De Venuciano Carranza Algún Cuauhtémoc Algún Madero No se No estoy seguro Cuál va a ser La vamos a poner a la suerte Aleatoriamente Pero lo importante Esa tarjeta amigos Es que vas a poder apoyar a mi canal Y yo te voy a apoyar a ti Con tus búsquedas Puesto que tiene 20 tips 20 consejos Detector Rex De tus búsquedas de tesoros Hice un listado para ti De 20 consejos Para tus búsquedas de tesoros Para cómo utilizar tu detector de metales Para lo que tienes que hacer Para encontrar tesoros Al igual que yo y mis compañeros Los integrantes del equipo Detector Rex Cómo le hacemos Para encontrar estas monedas Y hacer estas vitrinas Como la que tenemos aquí Bueno aquí vienen 20 consejos Detector Rex Y principalmente es para que apoyes A mi causa A mi canal Si quieres hacer alguna donación Algunos me han donado por internet Y se siente muy extraño Que te llegue una donación de dinero Sin hacer nada a cambio de la persona La verdad es que siento como extraño Cuando me depositan dinero en donación En este supertank Super gracias De YouTube Y bueno me han donado alguna cantidad De dólares tal vez En su momento Puesto que bueno Alguna vez he pedido esa donación Pero bueno Ahora si Si quieren adquirir una tarjeta de estas Con su moneda Se las voy a poder enviar Y así podrán apoyar a mi canal Y así podré darles yo algo Aunque sea algo a cambio A cambio de ese aporte De esa donación a mi proyecto Y bueno va a ser Los 20 consejos Detector Rex Con una moneda en su interior Que bueno es un hallazgo de mi canal Algún hallazgo Como alguna moneda De las más comunes que salen Pero simplemente Va a ser un hallazgo Que salió con mis manos Con alguno de mis integrantes Del equipo Detector Rex El casamonedas No se Bueno una de estas monedas Va para ustedes Va para su casa Con ese certificado de hallazgo Con estos 20 consejos De buscador de tesoros De detectorismo Detector Rex Ok amigos Entonces bueno también Es una tarjeta que va a incluir En la venta Por si la ven ahí En la página de ventas Que voy a poner aquí el link Vayan a verlo Para que vean los precios Se van los 20 consejos de detector Rex Para que los puedan ver Allá en su casa Si la adquieren Si la compran Y apoyen mi canal Como pueden ver amigos Así va a quedar El formato final De las piezas que voy a vender Los voy a poner En una plataforma de mercado Como mercado libre Para que sea el intermediario Entre nosotros Y ustedes Como comprador y vendedor Y haya seguridad También Haya maneras De hacer pagos Y de hacer envíos Así por medio de esta plataforma Podré hacer envíos Fácilmente Con la etiqueta ya impresa Y podrá llegar hasta su domicilio También voy a dar la opción De envíos internacionales Puesto que si la quieren comprar Desde otro país Estados Unidos No sé Latinoamérica Europa No sé Se pueda por medio de la plataforma Voy a activar esas opciones Para que puedan hacer su compra Aunque a veces el precio varía De acuerdo del lugar De acuerdo del envío Entonces también lo haré En las redes sociales Para que me escriban aquí Y tal vez las pueda enviar Yo personalmente Sin necesidad de un intermediario Como estas plataformas Donde las voy a exhibir Voy a sacar un Carolus Vamos a vender este Carolus Está muy bonito Ah no me duele mucho Pero si está muy bonito Va a haber diferentes precios Este es un Carolus cuarto Y fue encontrado en real de 14 Lo recuerdo muy bien Lo encontré con mi propia mano Miren que bonito está Vamos a ver la diferencia Entre este y otro Vamos a elegir digamos Este Carolus de aquí Vamos a ver esta pieza es perfecta Para lo que les quiero mostrar Como pueden ver amigos Esta es la misma pieza Exactamente es la misma Solamente que el desgaste Vean la diferencia Entre una y otra Como pueden ver Esto se alcanza a ver Que es un Carolus Aquí se ve Pueden ver la forma de las columnas La verdad es que se ve Muy muy desgastada Hay varias características Que hacen que Veamos la similitud Entre las monedas Obviamente Va a haber dos precios Una para esta Y otra para esta Va a tener un precio menor Que esta ok Habrá piezas muy económicas Como esta Habrá piezas muy caras Como esta Y es que amigos El precio que voy a poner Para estas piezas Va a ser dirigido A un usuario final ¿A qué me refiero con estos? A que su precio Será directamente Para un coleccionista Que quiera una pieza Del canal de Vlad Detectorex Un hallazgo registrado En algunas de mis aventuras Y no va a ser Para un intermediario Que pretenda revenderla O vendérsela A otra persona Por lo que seguramente A estas personas Que son intermediarios Se les va a hacer caro El precio de esta moneda Ya que no estoy vendiendo La moneda Estoy vendiendo Un hallazgo personal Un hallazgo de colección De mi canal Y bueno estoy vendiéndolo Para un usuario final Un coleccionista final Ok? Entonces el precio Si efectivamente Tienen que ir a verlo A ver si les conviene Habrá piezas desgastadas Que bueno seguramente No las sentirán nada baratas Y habrá piezas Con muy bonita figura Que se sentirán un poquito elevadas Pero tal vez no Tal vez no sean tan caras Tienen que ir a ver el precio final Y decidir si pueden adquirir Una de mis monedas De plata Entonces amigos El certificado va a ir firmado Por mi persona Y si gustan también Dejarme su nombre Para que les deje Una dedicatoria escrita En cada uno de estos folletos Van a ser 20 25 piezas No estoy seguro Pero creo que no voy a vender Más de eso Puesto que no quiero Que se quede vacía Mi vitrina Pero pienso también Trabajar mucho Durante el año Para recuperarlas Para poderlas Volver a poner aquí Ok? Entonces este es un trabajo Ardo La verdad conseguir 20 piezas Si cuesta trabajo No es tan sencillo Bueno habrá buscadores La experiencia personal Requiere de bastante trabajo E inversión de dinero Para llegar hasta los lugares Donde se encuentran Todas estas piezas Para llegar a ellas No solamente hay que buscar Sino también invertir dinero Invertir para los viajes Para los hospedajes Para los viáticos Las comidas Y bueno además de los equipos Que se van desgastando Se van acabando Como los detectores de metal Que no duran para toda la vida He intercambiado piezas De cada uno de ellos Baterías Platillos Accesorios Y demás Todo es muy caro amigos No es tan económico Como parece ser Entonces bueno por eso les digo Que 20 piezas Me duele un poquito venderlas Pero se las voy a vender Para ustedes Para que tengan algo de mi En su colección Vamos a elegir esta pieza Miren les voy a vender Una pieza de real de 14 Que es verdaderamente importante Créanme que es muy importante La ficha de Hacienda De fondos públicos De real de 14 Tengo dos Como pueden ver tengo dos Aquí Tengo una en muy buen estado Y una que no se encuentra En tan buen estado Les voy a vender esta La que no está en mejores condiciones Vamos a sacarla Y ustedes dirán Plat por qué no nos vendes Lo mejor que tienes Por qué nos vendes Las piezas que tienen más desgaste O las que no te gustaron tanto tal vez O no se que puedan pensar De mis piezas Efectivamente amigos No voy a vender Las mejores piezas por dos razones La primera y más importante Es porque espero algún día Mostrárselas en persona Tal vez en algún evento Que pueda yo asistir En alguna reunión de buscadores Pueda participar con ustedes Y pueda mostrárselas En algún lugar Tal vez en alguna exhibición En la cual yo pueda Prestar mi vitrina Para que más personas las vean Tal vez en lugares públicos Donde puedan pasar Y dar un vistazo A todos los tesoros Que tengo yo aquí Los puedan observar con su propia vista Los puedan tocar tal vez Por esas razones Que no voy a vender Las mejores piezas No quiero ser envidioso Y que bueno solamente Unas cuantas personas Tengan la oportunidad De tenerlas en su casa A pesar de que sé Que le podría ganar Un poquito más de dinero A ellas Quiere decir que probablemente Si yo le vendo una pieza Muy importante Y muy bonita A una persona Solamente la verá Él y su familia Y muchas personas Que yo quisiera que las vieran Algún día No van a poder tener esa oportunidad Entonces si efectivamente No voy a elegir Las mejores piezas Pero si voy a elegir Una que otra bastante interesante Y bonita Para que la puedan comprar Entonces bueno miren Esta es una pieza fabulosa Que se pueden llevar Y bueno vamos a sacarla De Real de 14 Vamos a sacarla Por aquí está Ahí va Aquí está Miren aquí está ahora sí Miren amigos como pueden ver Es una pieza muy importante De las minas De Real de 14 Como pueden ver Aquí dice 14 Y viene tiene la fecha Esta fechada 1822 Pocas son las fichas Que tienen fecha Bueno las piezas con fecha Aquí tengo majoquinas con fecha Tengo tres miren Tengo esta esta fechada Bueno como pueden ver Esta dice 1735 Y esta tiene 1650 Vamos a ponerla en su lugar amigos Vamos a poner aquí El hallazgo de Real de 14 Vamos a quitar la tapita Bueno vamos a ponerla Como pueden ver Coincide con el dibujo de ejemplo Que tengo aquí Aquí está Pueden ver como coincide La figura que tengo aquí De ejemplo con esta No es la misma fotografía Pero coincide eso Y bueno aquí está la información Sobre esta moneda Y bueno van a ver que aquí está Más de su información Y bueno aquí la historia De esta moneda De fondos públicos Y bueno amigos Es una pieza importante Que voy a vender Ya elegí una importante Voy a elegir las demás Van a ser majoquinas Carolus Y otras monedas Algunas muy desgastadas Otras en buena condición De ahí depende su precio final Y bueno obviamente Si ustedes van a adquirir Una de estas piezas Tienen que ver bien La fotografía Para que vean Lo que están comprando Antes de que les llegue la moneda Y vean el desgaste Que tiene ya al natural Es un desgaste De cientos de años De antigüedad Del que pueden tener Estas monedas Que estuvieron ahí enterradas Durante mucho tiempo No son piezas Conservadas Numismáticamente Que han pasado de mano a mano En generación y generación Sino que estaban enterradas Obviamente Con climas y temperaturas Extremas En algunos casos Y bueno les ha ocasionado Un desgaste natural Pero también tienen Su patina original Que les da Un valor especial Puesto que ahí se puede calcular Estos años Con algunas pruebas De laboratorio Entonces amigos Ustedes podrán hacer las pruebas Que quieran Estas monedas son originales No tengo duda de ellas No tengo duda Porque nosotros las extrajimos del suelo En lugar de cada hallazgo Ok Entonces bueno habrá dos precios Una para esta Que está completamente desgastada Y una para esta Que está en buenas condiciones Dos precios diferentes Ya verán la diferencia Voy a elegir algunas macuquinas De aquí Algunas que se me ocurra Algunas van a estar muy desgastadas Como esta Y bueno otras van a estar conservadas Algunas las verán En la página de ventas Así como lo dice aquí el catálogo Dice que la inversión Que realices en estas piezas Va a valorizarse con el tiempo Va a aumentar su valor Obviamente Puesto que la escasez Cada vez es mayor Y los interesados En estas piezas También va aumentando Y además de que la plata Hace un tiempo costaba Parece ser que 11 dólares la onza Ahora está en 22 Quiere decir que la plata No se ha devaluado Con el tiempo Mantiene su valor Incluso ha incrementado su valor Y no solamente es plata Amigos es plata antigua Plata histórica Plata de colección Plata con un sello español Un sello del antiguo dominio Mexicano Plata que tiene un gran valor Histórico para nuestro país Ok amigos Entonces ahí van 20 piezas Vayan a verlas No se lo pierdan Cómprenme una por favor Apoyen a mi canal Para que yo pueda Seguir haciendo aventuras Para ustedes Y grabarla con la mejor Definición posible De acuerdo a mis Posibilidades económicas Vamos a continuar amigos Vamos a meter un Carolus En el del Carolus Aquí está Bueno como pueden ver Vamos a meter Esta que está desgastadita Para que bueno Si van a adquirir esta pieza Por lo menos sepan Como era Como era originalmente Ya que bueno Esta si se parece Efectivamente Esta si tiene más forma Y bueno a esta si No se le va a ver mucho Vamos a poner su tapita Y se va a la venta Un Carolus muy desgastado Pero que tiene su valor histórico Tiene su valor de importancia Y bueno amigos No les quiero hacer más largo Vamos ahora si A terminar el video Voy a poner 20 piezas aquí Las voy a ir eligiendo Pueden ir a la tienda Para que las vean 20 piezas de aquí Se van a estos folletos Se van a estas tarjetas De certificado de hallazgo Detector Rex Con fecha del día de hoy Y bueno ahora si Se van hasta su casa Y bueno amigos Espero que te haya gustado este video Que haya sido de tu interés Es un video diferente A lo que se han acostumbrado En años pasados Vamos a arrancar con todo Este 2023 Vamos a echarle ganas Para tener nuevos tesoros Nuevas aventuras Nuevas experiencias Nuevos videos en YouTube Nuevos videos También en las demás redes sociales Y bueno amigos Tengo otras sorpresas para ustedes Quiero estar más en contacto con ustedes Verán como le voy a hacer próximamente Entonces amigos Ahora si Tengas un buen día Una buena tarde Buena noche Feliz 2023 Vamos a darle con todo amigos Vamos a hacer que sea Un año fabuloso Productivo Que sea de muchas buenas experiencias Y muchos buenos valores Mucha buena salud Mucha buena alegría Muchos buenos momentos Y bueno Espero que estén aquí En este canal Apoyando a mi canal Nos vemos pronto amigos Espero estar cerca de ustedes Espero conocerlos en persona Tal vez este año Si se logre Que nos conozcamos en persona De alguna u otra forma Ok Entonces amigos Ahora si Tengas un buen día Buena noche Hasta la próxima Bye Chau 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 Gracias.